¿Cuáles son las precauciones o los puntos que deben tener en cuenta de la población antes de acudir a esta nueva vacunación? Bueno, primero que estamos iniciando la vacunación con el personal que está en riesgo, como es el personal de salud, y después ya van a entrar los otros grupos que también son de riesgo, como serían los adultos mayores y las personas con algún factor de comorbididad. El único requisito, por así decir, para tener la vacuna, es acceder a la vacuna, es tener la vacuna de salud, ¿cuáles son las cuatro dosis? Claro, para este personal de salud, son las cuatro dosis, y esta sería la dosis de la refuerza, que es, como les digo, nuestra vacuna vivalente, que se le llama vivalente porque contiene dos cepas, la que es el virus original de EFAM, de la cora de bipolar, y luego tiene lo que es la variante ómnibus, ¿no? Son los dos linajes que son de los más comunes, digamos, ¿no? Es una vacuna muy segura, como todas las inferiores que hemos estado colocando, es una vacuna muy segura, de muy naturalidad, conservada en una muy buena temperatura, y como hemos visto, pues, se ha controlado las complicaciones y la mortalidad de los casos de COVID desde que hemos iniciado la vacunación, ¿no? Querida, enfermera, ¿cuáles son todas las expectativas que se tienen con esta nueva campaña de la vacuna vivalente? Disminir lo que es la mortalidad y las complicaciones que nos puede traer el todo, y por eso es que se busca que toda la población que está, o la población objetivo, o a quien va dirigida la vacuna, puedan vacunar para que estén protegidas. Entonces, por favor, nos permitiría vigilar la cámara y decirle a esa población esas palabras que usted podría expresarles para invitarlos, ¿no? Sí, cuando ya sea el momento de la administración de la vacunación contra COVID en esta dosis, que es la dosis de refuerzo a la dosis vivalente, se acuda. Las vacunas son muy seguras, las vacunas salvan vidas, lo hemos visto, no nos olvidemos los años anteriores que hemos tratado, ¿no? Y sí está demostrado, porque hemos visto que se disminuyen las complicaciones, disminuyen la mortalidad. Y la vacuna se hace, tal vez. Esto es lo que es. Muchas gracias.